Estoy en la casa Simoné, es una de las propiedades que ofrecemos en renta por fin de semana o vacaciones en casvacacionales.mx Esta propiedad se encuentra en la ciudad de Yautepec, Morelos. Yautepec está aproximadamente hora y cuarto de la Ciudad de México, considerando desde la primera caseta para allá. El terreno es de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Cuenta con esta cancha, pues, multiuso de básquetbol o voleibol. La casa es en dos pisos. Su estacionamiento es aproximadamente para 15 autos. La alberca cuenta con calentamiento solar. Tiene sus camastros, sus sombrillas. En la terraza hay varias mesas con ventiladores. Está aquí cerca, pues, el centro de Yautepec, donde se pueden realizar, pues, compras de todo lo necesario, de víveres, comida. Tiene baños exteriores para hombres y mujeres. Su asador. Este video lo estoy grabando el 24 de julio. Esos son los titulares del periódico del día de ayer. Cuenta con su cocina equipada con, pues, su estufa, fregadero, horno de microondas y refrigerador. Aquí en la planta baja hay tres suites. Cada suite tiene su pequeña sala propia que se convierte en sofá cama. Que es este. Tiene su ventilador, su frío bar. Y es la recámara con ventilador. Su cama para dos personas. Tiene el baño, su tina. Son tres suites como esta. Y hay... En la parte de arriba hay dos recámaras. Es otra de las... De las suites con su cama y ventilador en el techo. Y su baño completo. Es su estancia con ventilador. Manejamos diferentes propiedades en... Ya sea aquí en la ciudad de Yautepec o en todo el estado de Morelos. Dependiendo de, pues, los gustos y necesidades de cada cliente. Tenemos casas pequeñas o como esta que es muy grande. Es otra de las recámaras en planta alta. Tiene dos camas individuales y su ventilador. Y todas las recámaras tienen su baño completo. Para mayor información nos pueden llamar a nuestras oficinas. En el World Trade Center de la Ciudad de México. Al 9,057-57. O pueden consultar nuestro sitio internet. En total son 12 recámaras aquí. Contamos con una galería de fotos también en nuestro sitio web. Todas las recámaras son similares. Esta es la casa Simonet en Yautepec, Morelos. Yo soy Manuel de casasvacacionales.mx. Sé lo que es porque... No Francis le pronuncie desde ahora. Darles los seis recámaras.